Música ¿De qué sirve la vida si no la vivo? ¿De qué sirven tus ojos si no los miro? ¿De qué sirve el trabajo si hoy no planto? ¿De qué sirve el cielo si no soy pájaro? Y así voy por la vida quemando soles que me lleven la muerte si no hay amores. Uno sabe el comienzo, no a dónde termina y es así a donde está el secreto de esta vida. Música Hoy invito a otra vuelta del mejor vino, levantemos las copas y estamos vivos. El que sabe su karma nada reclama, pues entonces ahí es donde está las llamas. Música Y así voy por la vida quemando soles que me lleven la muerte si no hay amores. Uno sabe el comienzo, no a dónde termina y es así a donde está el secreto de esta vida. Música 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 ¿De qué sirve la vida si no la vivo? ¿De qué sirven tus ojos si no los miro? ¿De qué sirve el trabajo si hoy no planto? ¿De qué sirve el cielo si no soy pájaro? Música Y así voy por la vida quemando soles que me lleven la muerte si no hay amores. Uno sabe el comienzo, no a dónde termina y es así a donde está el secreto de esta vida. Música Hoy invito a otra vuelta del mejor vino, levantemos las copas y estamos vivos. Música Y así voy por la vida quemando soles que me lleven la muerte si no hay amores. Uno sabe el comienzo, no a dónde termina y es así a donde está el secreto de esta vida. Música 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 Estamos en la era en que las profecías se juntan sin poderse evitar. Nación contra nación, hermano contra hermano, todo el mundo está como enloquecido. Pronto llegará un ángel del Señor y vendrá a libertad sin inundicia. Música 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 ¡Ahhh! 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 Estamos en la era en que las profecías se juntan sin poder ser dicta Nación contra nación, hermano contra hermano, todo el mundo está como el rocuchillo ¡Hey! Pronto llegará un ángel del Señor y vendrá y ver toda esta inmundicia Dígame mamá, ya no se canso de que el pan no mete cada día Y decretar su trazo como otra pala de locos, destruyendo nuestra armonía Hoy los pueblos piden paz y los rojos lloran, no quieren quizá los dejen ser matillos Mientras la Biblia, el Corán, el Vagabal y el Alce, sabían que esto se debía Hoy los pueblos piden paz, los locos no le dan, no quieren quitar los dedos del castillo Mientras la Biblia, el Corán, el Vagabal y el Alce, sabían que esto sucedería ¡Ay que es el sol el sol! ait go, sol y sol del... ¡Ay! Y yo lo estoy 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 Y yo voy Y yo lo estoy 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 Y yo voy Y yo lo estoy 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 Y lo estoy Las que Y yo lo estoy Y lo estoy Y yo lo estoy Y yo estoy Y yo estoy Y yo lo estoy Y yo lo estoy Y yo lo estoy